Bueno, el mercado está alto al 31, tenemos que charlar con el club, tenemos ahí una opción de una jugadora que tenía dificultad de pararse de su club en extremo izquierdo, tenemos también la posibilidad de alguna jugadora todavía cedida a algún club grande, están trabajando muy bien en el club, es decir, están haciendo todo el esfuerzo posible, y hasta última hora nos presentemos al examen, pues no sabemos qué notábamos a sacar en este mercado. Tenemos que reforzar jugadoras que nos den el nivel, que nos permita, como decía antes María Jesús, poder competir, poder competir con ese Málaga, con ese Albacete, con ese Navidad Real, que son club que venían de Iberdrola, que tienen dinámicas de entrenamiento de primeros equipos, y la verdad es que nosotros ya hemos estado compitiendo en la competición, pero ahora demandamos un poquito más de fondo de armario, como se suele decir vulgarmente, para poder, que la temporada ahora no resentamos lesiones, nos resentamos cansancio físico, tarjetas, que es normal, pues dado la tensión que hay, dando lo ajustado del campeonato, pues se van a dar circunstancias de que los partidos, pues evidentemente también se pongan más duros, se pongan complicados en los resultados, se pongan complicados en la brusqueda algunas veces, pero nosotros tenemos que estar totalmente preparados y ir al máximo, e ir a intentar ganar la competición, que es lo que queremos. Siempre es diferente, tenemos que viajar dos días antes, por el tema de los vuelos, como ya hemos repetido algunas veces, pero bueno, va a ser la tónica general los tres partidos que nos quedan en Canarias, campos difíciles, campos con mucho aire siempre, campos sintéticos, pero además tipo moquetas, que son complicados de controlar la pelota, equipos canarios, que son muy buenos equipos, sobre todo desde locales, y partido difícil, la semana pasada estuvo ya Albacete, sacó el 0-1, pudo sacar los puntos, y yo creo que a día de hoy lo importante, evidentemente, en la clasificación en estos 13 partidos que quedaba va a ser la consecución de puntos. Sí, pero yo creo que en ese aspecto el equipo es muy serio, la gente es muy profesional en ese aspecto, y creo que sabemos, ¿no? Es decir, sabemos que esto, tenemos la experiencia también del año pasado, de que fuimos uno a uno, un partido en el día a día, ¿no? Es decir, al final, yo creo que esta competición que está siendo tan regular, precisamente va a premiar la regularidad, con lo cual nosotros estamos totalmente centrados en el Juan Grande, Albacete será la semana que viene y a día de hoy no nos preocupa. Además, tienes un plus, ¿no? Es decir, que este partido hay que trabajarlo bien, hay que hacer las cosas bien para ganarlo, es muy difícil, y en el Albacete siempre tienes ese plus, es decir, que evidentemente hay que hacer lo mismo, pero tienes el plus de motivación, de que es tu rival más directo a día de hoy, y eso nos lo vamos a tocar hasta la semana que viene. Sí, bueno, Blanca ya jugó un ratito el año pasado, Jessica, bueno, a día de hoy está en la portería, pero bueno, confiamos totalmente también en Jolly, porque está haciendo muy bien su trabajo, y bueno, también tendrá su oportunidad en su momento, o cuando lo necesitamos, que para eso vino, y Payton, mi intención es directamente que juegue.